La Champions, la última, la hemos ganado, pero cuando llegamos aquí en Canadá para entrenar, hacer la pretemporada, ya teníamos en mente que tenemos que trabajar y olvidar lo que pasó. Porque si quedamos con eso en la cabeza, yo creo que no sirve de nada. Estamos con la cabeza para trabajar, para intentar conseguir más títulos. Ha sido todo muy bonito, pero la cabeza ahora mismo es trabajar para mejorar. Yo, desde que he llegado al Madrid, me ha enseñado a luchar por el equipo, a defender el escudo del Madrid a muerte y eso hago todas las temporadas. Espero seguir aquí por muchos años y dando lo máximo de mí, dejando mi piel en el campo para siempre ayudar al Madrid. Y todavía es muy pronto, el equipo está bien. Es claro que cuesta un poco al inicio, pero veo el equipo bien. Un jugador que tiene mucha calidad y tiene mucho tiempo para aprender muchas cosas. Pues yo le deseo lo mejor. Sí, yo creo que la plantilla está muy bien. Pero no soy yo quien decide las cosas, claro. Pero yo veo la plantilla muy bien. Los jugadores que están son grandísimos jugadores. Y los que no están todavía aquí con nosotros ya sabemos también. Y es claro, tenemos la cabeza en la Supercopa. Estamos trabajando. Al inicio, como he dicho antes, cuesta un poco, pero tenemos la cabeza hecha para trabajar. Y estamos pensando en la Supercopa. Sí, Morata, sabemos que siempre ha sido un grandísimo jugador. Antes era más jovencito y ahora tiene mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo. Estoy seguro de eso. Y Nacho, pues Nacho, Nacho he visto desde cuando era de Castilla, iba a entrenar con nosotros. Yo le tengo mucho cariño. Llevo mucho tiempo con él. Y la verdad que Nacho aporta mucho al equipo. Es claro que un jugador quiere jugar siempre. Tiene siempre los objetivos. Pero yo personalmente, como amigo de Nacho, quería que se quedara. Porque no solo por mí, creo que el equipo entero le quiere muchísimo a Nacho. Y lo que aporta a cada entrenamiento. Habéis visto hoy cómo come a todos. Y nos aporta muchísimo. Tanto en los partidos como en los entrenamientos. Yo creo que la plantilla que gana siempre es la mejor. Yo he vivido muchas cosas aquí en Madrid. Y la verdad que he pasado algunos años sin ganar títulos. Es difícil decir porque han pasado varios jugadores con mucha calidad. Y ahora mismo el Madrid siempre tiene jugadores con calidad. Entonces es difícil decir si es la mejor o si es la segunda mejor. No sé. Yo creo que cada año el Madrid intenta hacer lo posible para dar títulos a la afición. No sé. Yo hablé con él. Le felicité a él y a Pepe. Y no sé. Sobre la lesión la verdad que no lo sé. Espero que pueda estar. Bueno, si el Madrid me echa, pues yo quiero quedarme en el Madrid. Pero la verdad que la liga es muy bonita. Está creciendo. Yo creo que dentro de algunos años será más grande aún. Y claro, yo quiero seguir mi vida en el Madrid. Pero yo creo que no hay ningún problema hablar de la liga. La liga está muy bonita y me alegro. Sí. Incluso estábamos hablando sobre eso ahora. Es claro que cuando veo el partido de la décima es como yo me quedo nervioso esperando el gol de Sergio. Y yo creo que siempre me va a pasar eso porque ha sido tan difícil poder ganar la undécima y la décima. Pues yo creo que eso no me va a olvidar nunca. Y es claro, me pongo nervioso porque es una cosa que ha sido muy, muy difícil. Sí, pero es normal. Antonio tiene mucha experiencia, un grandísimo preparador físico y nosotros es claro que para ganar cuesta mucho trabajo. Estamos aquí para trabajar, como he dicho antes. Empieza la pretemporada, empiezan los nuevos objetivos. Estamos para trabajar y para ganar hay que sufrir. Es claro que estamos con la carita así, pero es normal. Para ganar hay que sufrir. Sí, es verdad. He venido aquí hace mucho y la verdad que ha cambiado mucho. Ha crecido muchísimo. He hablado con amigos aquí y la verdad que está, no que antes sería peor, pero que está mucho mejor. Y espero que siga creciendo. Y aquí ha sido también para nosotros, nos han acogido muy bien. Las instalaciones aquí son increíbles.